Me llamo Silvina Gerval. Trabajo en el Hospital Regional de Río Gallegos desde el año 2009 en el Servicio de Patologías de Consumo. Estoy dentro de planta permanente con modalidad full time. Me desempeño en el área del hospital de día y consultorios externos en la atención de adolescentes y adultos con problemáticas de consumo. Tomemos conciencia, los hospitales necesitan musicoterapeutas. Me llamo Silvina Gerval. Gracias por ver el video.